Hoy presentamos desde el Jardín Botánico de Córdoba dos iniciativas que entendemos que son para abrir a la ciudadanía el propio jardín. Por un lado, Tu Jardín Responde. Se trata de que cada persona que tenga cualquier tipo de consulta, de duda, con respecto a sus plantas, a las que tienen su jardín en su terraza o en su casa, nos pueda consultar a través de un correo electrónico, que es consultas arroba jardinbotanicodecórdobatodosjunto.com y de visitarnos, si le parece oportuno, de 12 a 2 todos los últimos meses de cada mes. Entendemos que dentro del jardín hay muchísimo conocimiento y de lo que se trata es de ponerlos a disposición de los vecinos y de las vecinas de esta ciudad. Por otro lado, la otra iniciativa se trata de poner en pie, cada día con una herramienta, el pacto que firmamos por el clima. Uno de los puntos era poner en valor los productos ecológicos que se producían en Córdoba y también, en general, este Gobierno pretende acortar los canales de compra y de venta. Con esos dos objetivos hemos colaborado con La Balanza, que, como sabéis, es una asociación de productores y productoras cordobesas y vamos a hacer tres domingos de este año una exposición de productos relacionados con la agricultura ecológica y, a través de la gente de La Balanza, unos talleres que sean también educativos y de sensibilización hacia esa agricultura ecológica y hacia el consumo ecológico en esta ciudad. Los días van a ser los domingos del 20 de marzo, el 17 de abril y el 8 de mayo. Así que, invitados quedáis todos y todas.